En Inverteve, avance, avance de noticias. Un ciudadano de la comunidad inverteña se quejó de un vertedero de basura que buenos ciudadanos inverteños desde hace años han improvisado y estos son los resultados. La vergüenza es que en nuestro municipio, gente que privamos en limpio, tenemos un vertedero en la propia Duarte, eso da vergüenza. Chiquita lo que tienen que hacer es poner una cámara en ese poste ahí y mandar a buscar a las personas que ven en la cámara. Darles un consejo y después si no entienden someterlos a la justicia porque es un abuso que están haciendo en nuestro municipio. En una esquina que ahí operaba cercamente una farmacia del laboratorio del doctor Collado, sin embargo, buenos ciudadanos inverteños que indirectamente, eso sí papá y mamá, eso sí le hacen daño a la gestión que encabeza María Elena Ramos y Chiquita y no los periodistas o los medios de comunicación como algunos manipuladores han querido decir. En Inverte B, avance, avance de noticias.